¡Suscríbete al canal! Un marco en Lightroom, sin salir de Lightroom Y sinceramente yo no sabía como se hace esto Pero hace unos días por casualidad me preguntó una persona más Bueno, en concreto Nicolás Vidart, que no sé si os suena Es de Uruguay, un chico de Uruguay Y dije, pues lo voy a buscar al final, a ver si se puede hacer o no se puede hacer Pues resulta que sí que hay una manera, que no es una función diseñada para hacer eso Pero sí que se puede Entonces, ya que es un poco rara Y quería mostraros las dos maneras de hacerlo En vertical y en horizontal Aunque en horizontal esta imagen en concreto está en formato 16x9 Lo que no es buena idea, luego veremos por qué Pero aún así, la voy a usar para demostraros cómo funciona ¿De acuerdo? Bien, pues simplemente he importado estas dos fotos en formato JPG En la biblioteca de Lightroom Así que no las voy a revelar Porque ya están reveladas Simplemente he metido dos fotos reveladas Y directamente voy a imprimir ¿De acuerdo? Bueno, imprimir, pues tenemos un montón de opciones Pero, bueno Ahora, lo que vamos a hacer es ir a la derecha Esto lo voy a esconder para que veáis mejor lo que estamos haciendo Y aquí pone una única imagen Ojo de contactos Conjunto de imágenes Bueno, vamos a darle a conjunto a medida ¿Por qué? Pues porque queremos poder controlar todo esto ¿Vale? Y vamos a ir por todas estas funciones Y ver lo que hace cada una O lo que tenemos que activar o desactivar Bien, rotar para encajar Se refiere más que nada a Si es horizontal o vertical Pero antes de empezar por aquí Vamos a ajustar página Y vamos a seleccionar tamaño A4 ¿De acuerdo? Podemos seleccionar otros tamaños Que pueden tener otras formas Según lo que queremos hacer En este caso yo voy a ir a lo más simple A4 y punto Le doy a horizontal Aceptar Y ya está Vale, pues aquí tenemos Otra para encajar Vale, está bien Borde de fotografía ¿Por qué no metemos una fotografía directamente Y empezamos a trabajar con ella? Bien Borde de fotografía Se refiere a esto Tras interior Se refiere a esto Que podemos cambiarlo De color A ver O no podemos ¿Qué pasa? Eso es Vale Me permite solo O sea Escala de grises Me parece Ah, no Vale, sí que tengo colores Bueno, podemos hacer esto Sinceramente Yo nunca haría algo por el estilo Pero bueno Lo muestro Como una opción Así que aquí No tenemos que hacer nada Simplemente rotar para encajar Y cerramos ajustes de imagen Cerramos estilo de composición Reglas Cuadrícula Y guías Bueno, pues Cuadrícula de página Se refiere A estos cuadrillitos por aquí Que los voy a desactivar Y va a quedar aún mejor Vale, un poquito más limpio Mostrar guías En general Sí, lo podemos desactivar Ups Añadir conjunto Bueno, bueno Tenemos un montón de opciones Os estoy mostrando lo más simple Bloquear la proporción De la fotografía No Porque esta fotografía Está a 16x9 Y no va a quedar bien En un formato de A4 Por lo cual Lo desactivo Y eso me permite Jugar como me dé la gana Con esta foto Esto es a lo que se refiere La opción esta de girar ¿Cómo era? Rotar Para encajar ¿Vale? Pues Esto se refiere Pero ahora al tener La opción Bloquear en proporción De fotografía Desactivada Me permite Jugar De esta manera Lo que A mi me Me agrada Bien Siguiente Placa de identidad Pues esto es La marca de agua Que claro Esto es algo muy 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 simple Lo podemos desactivar Podemos poner marca de agua En algún sitio Tengo que tener marcas de agua Marcas de agua Todo muy bien Excepto que Como estoy grabando Pues algo pasa Pero bien La podemos hacer Una simple marca de agua Pero la marca de agua Se refiere siempre Siempre va a estar Dentro de la fotografía Eso hay que tenerlo en cuenta Ya que yo No quiero esto Tal vez sería Por una placa de identidad Que podríamos poner Por aquí Pues algo más bonito ¿No? Le damos editar Y si le damos Usar una placa De identidad Grafica Buscar archivo Y aquí tengo Una imagen Que no se De donde la tengo Porque la tengo O cualquier cosa Pero la voy a usar Como marca de agua Espero no ofender A nadie Que tal vez Tiene derechos De esta imagen Bueno me da igual No se De donde la he encontrado La he encontrado En el ordenador Porque estaba buscando Mis propias Marcas de agua Pero no las encontré Por lo cual Voy a usar esta Digamos Así Que claro La podemos mejorar Podemos agregar texto Y bueno De todo De todo Bien Ahora Marca de agua Guías de corte ¿Vale? O sea Esto nos muestra Que no se si os habéis fijado Pero cuando meto esto Por aquí Ya desaparece Esto es Porque Hay unas guías de corte Que tenemos que respetar Y no estoy seguro Si las podemos Controlar Ah bueno Si Si cambiamos El tamaño De la imagen Si que podemos O no Bien Pues no Entonces Estas guías Las podemos tener Activadas O desactivadas Pero es mejor Desactivadas Porque así No van a aparecer Luego en el archivo Exportado ¿Trabajo de impresión? ¿Impresión en modo borrador? Pues No Ahora Algo muy importante Esto normalmente Está a 72 PPP O sea Píxeles por pulgada Esto significa Que la foto Va a salir Muy pequeñita Vamos a dejarla así Y luego Lo vamos a corregir Enfoque de impresión Estándar Bajo Alto Pues más enfoque Porque va a ser Lógicamente Las fotos que vamos a exportar Con marco Van a estar En la web O sea En facebook Con cualquier sitio Que las queremos publicar Por lo cual Cuando exportamos fotos Para la web Es mejor Subir un poquito más El enfoque Tipo de soporte Brillo Me da igual Calidad JPG 100% Dimensiones de archivos De archivo a medida No sé Esto significa Que lo podemos Modificar Que claro Esto nos puede ayudar Por ejemplo Para crear Una imagen Más Pues más proporcional ¿No? Ah Mira Y ahora sí que podemos mover Esto más así Y lo que tenemos que hacer Es expandir esta foto Hasta donde nos dé la gana Y a mí me gusta Este formato Que lo he visto También en otros fotógrafos Que es más en plan Una foto De tipo Polaroid A mí me encanta esto Bueno Yo lo que pondría Es esto por aquí Y por aquí Un texto Para que quede Algo mejor Bien Sigamos Incluso lo haría Más pequeñito Ahora ya queda Más o menos bien ¿Verdad? Bien Dimensiones de archivo A medida Si controlamos Cómo va a salir Gestión de color Pues No lo vamos a A tocar Y bueno Ahora Le podemos dar A imprimir Normalmente O imprimir Archivo Que es exactamente Lo que necesitamos nosotros Imprimir Archivo Bien Voy a crear Una carpeta nueva En el escritorio Que voy a llamar Marco De Lightroom Y dentro Voy a exportar Esta fotografía Prueba Uno Guardar Vale Muy bien Ahora Aquí está la foto Vamos a abrirla Y vamos a ver El fallo Que tendremos aquí Bien Se ve bien ¿Verdad? Bueno No sé si notáis Una falta de detalle O tal vez Me he pasado O sea Tal vez no teníamos Que haber activado La La función Esta de enfoque Alto Pero bueno Si ponemos La foto A 100% Es así De grande Lo que significa Que Es bastante pequeña Que bueno Para subirla a Facebook Es perfecta Porque así Las vamos a subir Más rápido Y el resultado Va a ser el mismo Porque si la subimos Muy grande Facebook también La va A A Bajar Bien Entonces El enfoque de impresión Lo cambiamos Y vamos a buscar Posibles errores Vamos a llamar Esta foto Prueba 2 Lo estoy haciendo A propósito Para que veáis De donde pueden Salir ciertos errores Y así Ya tendréis Las respuestas Vale Pues aquí tenemos La imagen 1 Vamos a ver Imagen 1 Imagen 2 Entonces El enfoque este Si que se notó Un poquito Pero no mucho Más que nada Es por la resolución De la imagen Entonces Vamos a corregir Esto también En vez de 72 PPP Pues vamos a poner 300 Imprimir archivo Y lo vamos a llamar Prueba 3 Bien Pues ya está Ahora Tenemos La primera La segunda No tan nítida Y la tercera Con muchos detalles ¿Os dais cuenta? O sea Parece Menos nítida Esta Pero Por cierto No sé por qué Eres parecido El logotipo Es posible Que sea Porque es de un tamaño O sea De una resolución Bastante baja Es posible No estoy seguro Si alguien lo sabe Que me lo diga Pero ahora Si esta la acercamos Tenemos Mucha resolución La falta de calidad Que veis aquí Es a propósito Porque me gustaba Este estilo No es No es Por la exportación Por lo cual Depende para qué Estamos exportando Podemos utilizar Diferentes resoluciones De píxeles Por pulgada ¿De acuerdo? Bien Pues dicho esto Vamos a ver Si podemos solucionar El problema Del logotipo Vamos a imprimir Un archivo Prueba 4 Y si El problema Entonces era Que el logotipo Entraba un poquito En la foto Y ahora Ya que lo hemos hecho Un pelín más pequeño Pues queda perfecto Bien Si esta foto La ponemos En pantalla completa Así Podéis ver exactamente Como queda Vamos a empezar Por la primera Que es esta O sea No sé si os dais cuenta Pero Parece como una foto Mal hecha Que hemos intentado Darle más Nicidez No queda bien Vamos a la segunda Esta Un pelín mejor Pero aún así Ahora mismo Esta expandida Este no es el tamaño Real de la foto El tamaño real Es algo más pequeño Y esta Ya vemos La calidad Real de la foto Que queda muy bien Y falta El logotipo Que aquí Ya está Bien Pues fijaros En la primera otra vez El logotipo Aparece bastante Borroso Si volvemos a la última Os dais cuenta De la diferencia En la nitidez De acuerdo Pues estos son Los pequeños truquillos Con los que podemos jugar Claro Podemos cambiar El tamaño De De esta parte Blanca O sea Del fondo Podemos llevar La foto hasta el final O O igual poner Dos fotos Una al lado de otra Muy bien Lo hemos hecho muy bien Ahora Como lo podemos hacer Como lo podemos Hacer mejor O sea En el sentido de Poder usarlo Porque claro Si esto lo tienes que hacer Para cada foto Te vuelves loco Y aparte de esto No van a quedar Uniformes Entonces lo que hacemos es Aquí tenemos Plantillas Bueno Plantillas de usuario Horizontal Es la que he guardado yo Pero voy a guardar Esta también Le damos al más Crear nuevo ajuste Preestablecido Y lo llamamos Plantilla De marco Horizontal Muy bien Ya esta aquí Bien Ahora Que hacemos Con una foto Vertical Fijaros lo que pasa No es esto Lo que queremos Entonces Lo que podemos hacer Es Volver aquí En las dimensiones Donde era Vamos a ver Aquí Y hacer algo Que quede Que quede bien Vamos a separar Un poquito De los bordes No me acuerdo Como se quitaba Este Bien Como la foto Es bastante Más alta Que las proporciones Que le hemos dado Al fondo Este Queda un poco Un poco Bastante recortada Pero bien Vamos a trabajar Sobre esto También Bien Ups Vaya He perdido Todo lo que había hecho A ver si es Una foto Horizontal Tiene que ser Más o menos Horizontal O podemos Utilizar Un formato De A4 Vertical Ese es El A4 Vertical Lo podemos Utilizar Dependiendo De Si queda Realmente Como nosotros Queremos O no Yo Activaría Esto Para poder Ajustarlo Mejor Porque me Permite Aprovechar Un poquito Mejor El espacio Y ahora Pongo Esto Así Bien ¿Qué ¿Qué os Parece? Yo creo Que está Bastante Bien Igual Es Un poco Demasiado Alta O sea Larga Y Lo podemos Modificar Esto Podemos Hacerlo Un pelín Más Ancha Ups Al revés Algo así Igual Puede Quedar Mejor No sé Vamos A verlo Tal vez Si Me gusta Es que Voy a buscar Una opción Bueno Fijaros Como que era Esto Lo que os dije No me gusta Nada A no ser Que lo pongas Gris Algo De Este Tipo Igual Puede Quedar Bien Pero Aún así No lo Recomiendo Porque Queda Como una Chapusa Como algo Barato Bien Entonces Esto lo vamos A exportar Para ver El resultado Le damos Prueba 5 Ya Tenemos Los ajustes De De Resolución De La marca Perdón De la Placa De Identidad Así Que Vamos A ver Esta Que Hemos Hcho Antes Y Pasamos A la Siguiente Otra vez Entrado Un Poquito Vamos A corregir Esto Vale Vale Aquí Está Pues A veces Hay que Hacerlo Un poquito Más Grande Un poquito Más Pequeña Moverlo Un poquito Y Al final Si que Va a Funcionar Bueno Un poquito Vamos Para Acá Y Ahora Esto También lo Vamos A guardar Como un Ajuste Preestablecido Que lo Vamos A llamar El otro Hemos Llamado Plantilla De Marco Horizontal Esto Será Plantilla De Marco Vertical Y La Próxima Vez Que Queremos Que Tenemos Más Fotos Y Queremos Usar Estas Plantillas Es Suficiente Con Darle Horizontal Por Ejemplo O Vertical Escogemos La Foto La Arrastramos Aquí Y Ya Está Lo Malo Es Que Tenemos Que Exportar Las Fotografías Una A Una Es Un Pesado Tal Vez Se Puede Hacer De Otra Forma No Os Lo Puedo De Ser Del Momento Tengo Que Experimentar Más Pero Es Una Buena Manera De Hacer Unas Fotos Seleccionadas Y Publicarlas En Facebook Por Ejemplo O En Flickr O Donde Sea Con Un Con Un Marco Algo Más Estético No Tan Típico Algo Limpio Minimalista Y Bueno Creo Que Mola De acuerdo Pues Espero Haber Respondido A Las Preguntas Que Han Hecho Todas Estas Personas De Cómo Se Hacen Marcos En Lightroom No Es Una Ya Os Digo Otra Vez Que No Es Una Forma De Hacerlo Digamos Que Lightroom No Esta Diseñado Para Hacer Precisamente Esto Por Eso Mismo Hay Que Hacerlo Foto Por Foto Pero Bueno Mientras Funciona Por Que No Usarlo De Acuerdo Espero Vuestras Preguntas De Bajo El Video Chicos Si Necesitáis Algo Me Lo Decís Y También Espero Vuestros Me Guste Y No Me Guste En El Video Eso Es Comentarios Contestare En Cuanto Pueda Y Hasta La Próxima Chao